Después de 20 años en el sector de las finanzas, las inversiones, Felipe Lara Casarubio decidió emprender y no lo hizo en cualquier sector, sino en el tecnológico, sobre todo en el del marketing digital y hoy vamos a contar esa historia de por qué emprendió y cuáles han sido sus grandes aprendizajes. Damos la bienvenida a Felipe Lara Casarubio y nos va a contar cómo fue que creó BTO Digital en España después de estar primero como empleador en el mundo financiero. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, pues todo esto surge a raíz de llevar a cabo un MBA. Conozco a Carlos Betancourt, cofundador conmigo de BTO Digital en España. Carlos era una persona muy conocedora del mundo digital y bueno, pues poco a poco me fue metiendo ese gusanillo yo por otro lado siempre había tenido la vena emprendedora, pero bueno, estaba dentro del sector financiero con un salario bastante alto, un puesto acomodado y bueno, pues estaba trabajando en Madrid, yo vivía en Toledo y decidí pues volver a Toledo para estar más cerca de mi familia y iniciar una aventura emprendedora. Y decido iniciar, bueno, pues este emprendimiento junto con Carlos. Carlos era muy conocedor del sector digital, yo conocía a muchos clientes gracias a mi trabajo anterior. Dijimos, bueno, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas, nuestro bagaje y lanzamos BTO Digital? Bueno, pues aquello con mucho trabajo y esfuerzo poco a poco empezó a crecer y bueno, pues a los nueve meses Carlos regresó a Colombia, donde creamos BTO Digital Colombia y bueno, pues yo me quedé en España ya dirigiéndola de forma individual y bueno, pues creciendo poco a poco. Empezamos en, pues como suelo decir, en el garaje de casa prácticamente y bueno, pues a día de hoy pues ya tenemos nuestras propias oficinas, somos ya 10 personas trabajando, cada vez con clientes de mayor relevancia y bueno, pues muy orgullosos de esta trayectoria. Felipe, ¿cuáles han sido esos grandes aprendizajes en estos años de BTO Digital y que hoy nuestra audiencia, los emprendedores que nos ven en diferentes países los puedan aprovechar para sacarle el máximo jugo a cada inversión que hacen en esa publicidad, que no es la tradicional, sino que es en redes sociales y en la web? Bueno, pues lo más importante y fundamental es que el mundo digital, el mundo de internet no son matemáticas, es decir, lo que en un sector funciona no tiene por qué funcionar en otro. Podemos llevar a cabo, pues las mejores páginas web, los mejores contenidos, las mejores publicaciones en redes sociales, pero si la empresa no está dispuesta a invertir, no está dispuesta a llevar a cabo inversión, tanto en Google como en redes sociales, para tener visibilidad de esos contenidos que nosotros generamos, pues el resultado nunca se va a ver. Es fundamental que dentro de la estrategia de la empresa, dentro de los planes de inversión, esté contemplada una parte dedicada al marketing digital. ¿Por qué? Las empresas están acostumbradas a invertir en periódicos, a invertir en radio, a tener la mejor valla publicitaria en el mejor lugar de la ciudad, pero sin embargo, la inversión en marketing digital todavía no la ven como algo que realmente les vaya a reportar beneficios. Y sin embargo, es todo lo contrario. El marketing digital les va a permitir medir, les va a permitir saber por cada euro que invierten, qué rentabilidad se está generando. Y Felipe, para apoyar lo que nos está contando, nos trae hoy un ejemplo concreto, reciente, de una estrategia que desarrollaron con una marca muy grande y muy reconocida del sector automotor. Bueno, pues tal como comentabas, tenemos como uno de nuestros clientes estrellas al grupo BMW, que aquí en Colombia es BMW, es el grupo Autopremier, Mobile Norte y B Inter, que hace un mes organizaron la mayor feria de vehículos BMW en España, con más de 300 coches en una misma exposición. Iniciamos una campaña que duró 15 días, donde se invirtieron cerca de 12.000 euros y el resultado de la misma fue que consiguieron vender más de 150 vehículos. Es decir, por cada coche que vendieron, la inversión en publicidad fue tan solo de 66 euros. Es decir, fue todo un éxito. Y no solo eso, sino que además conseguimos generar más de 2.500 leads. Es decir, más de 2.500 personas nos dejaron su contacto para que, aunque no comprase un vehículo en esa feria, nos podamos seguir relacionando con ellas para que en un futuro próximo o un poco más lejano, podamos conseguir venderles un vehículo en este periodo. Hay una filosofía, Felipe, que usted viene manejando y es esa de Good People, Good Business. O sea, es cómo buenas personas hacen buenos negocios. ¿Cómo lo aplican en el día a día de Beto Digital? Bueno, pues hace unos meses coincidí con una persona, Lucía Miralles, de Influencers, que nos transmitió en una conferencia que asistí de ella, nos transmitió esta filosofía Good People, Good Business. Es decir, buenas personas hacen buenos negocios. ¿Qué es lo que nos quería transmitir? ¿Qué es lo que conseguimos de una forma conjunta aplicar a nuestro negocio? Bueno, pues nos dimos cuenta de que las estrategias que estábamos desarrollando estaban siempre enfocadas a ganar, a ganar más clientes, a ganar más mercado, a ganar a la competencia. Sin embargo, esta filosofía, lo que nos permite o lo que nos ayuda, lo que nos transmite, es la necesidad de generar lazos de confianza con los clientes. Es comprender cómo se comportan los clientes, comprender sus estilos de conducta. Lanzamos productos al mercado sin pensar qué necesidades tienen los clientes. Simplemente queremos vender nuestro producto. Esta filosofía, lo que nos dice, lo que busca y lo que buscamos son líderes que a través de ser Good People, generen Good Business. ¿Y qué es el Good Business? ¿Que la cuenta de resultados tenga cuanto más cero mejor? No, eso no es un Good Business. Un Good Business es donde todos ganamos, gana el cliente, porque compra lo que realmente quiere, lo que realmente necesita. Es una filosofía de influencia, y una filosofía de influencia basada en neuroliderazgo, basada en conocer cómo se comportan los clientes, qué forma de comportamiento tienen y cómo conectar con ellos. Estas técnicas mal usadas lo que generan es manipulación del cliente, que la gente compre de una forma compulsiva, de una forma que no desea. Nosotros lo que queremos es precisamente hacer Good People, es decir, ser buenas personas, buenos líderes, para darle al cliente lo que necesita, es de la influencia. Queremos que la gente se identifique con los valores de nuestra empresa, se identifique con lo que hacemos, se identifique con nuestros porqués, con nuestro propósito, y ese es el secreto de nuestro éxito hoy en día en VTO Digital España. Queremos que tanto nuestros clientes, como nuestros proveedores, como nuestro personal, sientan la idea de VTO como suya, y de esta forma crezcamos todos juntos. Vamos a hablar, Felipe, sobre otro factor clave que ustedes aplican en la compañía en VTO Digital, y tiene que ver con las alianzas, como una forma de apalancamiento para que el crecimiento sea mucho más rápido y más efectivo. Bueno, pues como decías, efectivamente, las alianzas en VTO Digital para nosotros han sido fundamentales para crecer de una forma más exponencial. Al final, la cooperación entre profesionales de diferentes ámbitos dentro del mundo del marketing digital, incluso con competencia nuestra, lo que está generando es que podamos presentar un proyecto mucho más completo, mucho mejor para el cliente final, y nos está permitiendo, tanto a la competencia como a nosotros, crecer de forma adecuada. Nosotros tenemos diseñadores, pero si tenemos alianzas con diseñadores que son freelance, que trabajan de forma más profesional en determinados aspectos, a nosotros nos viene bien cuando nos surgen proyectos determinados. Cuando la competencia le llega a un proyecto que no es capaz de atender de forma individual, cooperamos. Todo esto nos está sirviendo, pues ¿para qué? para tener una mayor capacidad de crecimiento y un mayor reconocimiento de marca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, un placer ha sido mío y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.